Debemos informar a la población boliviana de que hoy se da inicio a la cancelación del doble aguinaldo para el sector de la renta de dignidad. Estamos alcanzando a un universo de casi 900 mil personas y por supuesto esto responde al plan en reactivación económica que estamos impulsando por parte del gobierno nacional. Esta determinación es una medida que busca justamente dar auxilio y la colaboración a los sectores que más lo necesitan. La presidenta hoy está enfocada a la gestión, dejando de lado el escenario de la campaña electoral para poder sensibilizarse y poder ayudar a las personas que más lo necesitan. Debemos felicitar ya que obviamente esta cancelación y este pago va a ser bancarizado y que obviamente vamos a poder alcanzar a un universo de personas que hoy necesitan consumo, urgencias, la participación y ayuda y cooperación por parte del Estado. Saludamos y felicitamos de que hoy ya se inicie la cancelación de este pago y por supuesto vamos a garantizar de que esta cancelación se haga efectiva a todas las personas beneficiarias a la renta de dignidad. Hemos visto con mucha preocupación la exposición que existe en estos momentos de nuestros adultos mayores. También hemos visto que el adelanto de la renta de dignidad de verdad ha sido una acertada medida para que nuestros abuelos, nuestras abuelas puedan tener con qué seguir comprando alimentos y con qué comprar medicamentos. Es muy importante tener este ayinaldo para cubrir las necesidades de la tercera edad. Sin embargo, hemos visto también con mucha preocupación en el transcurso del día de que hay cientos de abuelitos haciendo filas para poder cobrar este beneficio. Queremos exhortar a la población a no exponer a estas personas de riesgo, a aquellas personas mayores con enfermedades de base. Ustedes conocen que aquí existe la medida y existe también la predisposición de que los hijos, los nietos o algún familiar cercano a estos adultos mayores puedan realizar ese cobro. Santa Cruz es un pueblo de valiente. Hemos tenido muchas guerras ganadas y esta es otra de las que tenemos que ganar. Por eso es que yo quiero exhortar a la población e indicarles que de la cantidad de terapias intensivas que tenemos en el departamento de Santa Cruz, casi el 35 por ciento están ocupadas por adultos mayores y eso no puede seguir. Hemos dicho desde el primer día de que se inició la pandemia de que hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que ayudarlos para que ellos no tengan ningún pretexto de salir a las calles. Que de los 1.153 personas fallecidas en esta pandemia, el 55 por ciento son adultos mayores, con más de 500 y tantos casos de adultos mayores que han perdido la vida. Hemos visto también con mucha preocupación que de los 34.972 personas que han sido contagiadas, tenemos el 13 por ciento de ese total que son adultos mayores y eso no debería haber pasado nunca. Usted conoce que desde el primer día de la pandemia, cuando inició el doctor Urenda y cuando se conocía cuáles eran los mecanismos para contagiarse del virus. Y teníamos que protegernos la boca, la nariz, después los ojos y el cuidado de las manos era indispensable. Pero sin embargo, han habido cientos de personas que han creado sus propios barbijos y esos barbijos no son muy efectivos. Por eso es que le pedimos a todos que se haga el esfuerzo necesario para que si van a salir a la calle, para que si van a salir a exponerse, utilicen barbijos que vayan a proteger la vida en realidad. Porque un simple descuido va a lograr que ellos tengan que estar buscando terapia intensiva y de repente perdiendo la vida.